Es el segundo desastre ecológico que impacta a nuestro país este año. Un camión que llevaba casi 25 toneladas de zinc se volcó y cayó en el río Chillón, en Canta, lo que generó que el agua se contamine y más de 200 especies mueran. En estas imágenes se observa el vehículo tirado, mientras que la sustancia química se mezclaba con el agua del río. Y nosotros que tomamos el agua, por favor, solucione Canta, señor, solucione Canta. Este es el pedido de auxilio que hizo uno de los pobladores de Canta, una provincia ubicada a tan solo una hora y media de Lima, que hoy no quiere consumir el agua que llega a sus hogares por miedo a enfermarse. Un temor que se ha instalado en toda la población a raíz de la volcadura de este camión. Un agua con zinc tiene metales pesados que a la larga trae muchas consecuencias. Un terrible daño al medio ambiente que hasta el momento ha dejado como saldo 200 peces muertos, 21 pisigranjas afectadas y lo más grave que ha contaminado el agua que consumen algunos centros poblados de Canta. El alcalde de esta provincia comparó este accidente con el derrame de petróleo que ocurrió a inicios de año en las playas de Ventanilla. Además, contó que algunos productores han perdido casi todas sus reservas. Panamericana Televisión ha llegado hasta el kilómetro 24.7 de la carretera Canta-Guayay, el lugar exacto donde el último lunes 13 de junio un camión de la empresa Volcant se volcó y provocó el derrame de casi 25 toneladas de zinc. Aún al día de hoy se pueden ver algunos trabajadores de esta empresa intentando remediar el terrible daño al medio ambiente que ha provocado este accidente. El tema ahorita preocupante es sobre la contaminación. Yo soy campesino y ganadero y como tal estoy reclamando lo que es justo. Hemos visto la contaminación directa. Hasta la zona del derrame llegó el ministro del ambiente, Modesto Montoya, quien conversó con alcaldes y representantes de los centros poblados de Canta. Además, adelantó que la empresa minera Volcant tendrá que pagar una indemnización a los cicultores. El gran problema es la falta de ingresos que van a tener los piscicultores y ello obviamente va a requerir que la empresa de manera urgente les dé un adelanto de indemnización para que sigan sobreviviendo y ya después cuando se haga el cálculo de los daños completos tendrán pues que la empresa tendrá que abonar lo que resta. Pero al parecer los pobladores de Canta no han quedado conformes con la visita del ministro Montoya, pues anunciaron que si en las próximas 24 horas la empresa Volcant no ofrece una solución a este problema, bloquearán la vía Canta-Guayay. Lo que estamos exigiendo en este momento es lo siguiente, que las autoridades a quienes le competen a solucionar este problema del medio ambiente lo hagan en 24 horas. Si eso no pasa, ¿qué medida van a tomar? Bueno, por decisión unánime vamos a tener que cerrar la vía para que las autoridades nos escuchen. Ayer hemos tenido una pequeña reunión y la población exige el cierre de la vía. Queremos soluciones que no es la primera, no es la segunda, es la tercera. Los pobladores aseguran que esta no es la primera vez que este tipo de derrames ocurre en esta vía de Canta. Ellos piden a las autoridades que no los abandonen y a la empresa que asuma su responsabilidad. Han sido también afectados los agricultores, los ganaderos, la misma gente que tomen agua, aunque canta nadie, nadie se salva. En tanto, el Ministerio Público abrió una investigación preliminar a la empresa minera Volcam y contra quienes resulten responsables por el terrible daño que ha ocasionado este derrame a las aguas del río Chillón y también a toda la población de Canta.